Motoclub Redondela presenta Ruta Mototurística of Olgoso do Caudeno Seguimos sumando Suu ngangishilana Dao oyame alikolana Buso wame aukolana Ilondolote Suu hambenami Dao oyame alikolana Buso wame aukolana Ilondolote Suu hambenami Di ilondolote Di ilondolote Di ilondolote Suu ngangishilana Di ilondolote Di ilondolote Di ilondolote Suu ngangishilana Di ilondolote Suu hambenami Suu ngangishilana Suu hambenami Dao oyame alikolana Buso wame aukolana Ilondolote Suu hambenami Di ilondolote Di ilondolote Di ilondolote Di ilondolote Di ilondolote Suu ngangishilana Di ilondolote Suu ngangishilana Di ilondolote La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo